La señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner, quien está subiendo aquí a la Secretaría de la Municipal, acompañada por el señor Secretario de Coordinación y Monetario Internacional, el doctor Carlos Catanieto, el señor Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, don Martín Zabatera, el señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Fernando Tauber, el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, doctor Martín Zabatera, el señor Presidente de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, el señor Tristan Bauer, el señor Director del Canal TV Universidad, el licenciado Luciano Sanguinetti, y el señor Coordinador General del Consejo de Televisión Digital Argentina, Osvaldo Demirozzi. Hoy celebramos la puesta en marcha del primer canal de televisión universitario del país después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida del señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Fernando Tauber. ¿Quién iba a decir que con un canal tan chiquito hay armada una comunidad tan grande, pero no? Felicitaciones, felicitaciones y bienvenidos a todos por estar en esta universidad pública. Es una alegría para nosotros llenar este patio de gente entusiasmada, miembros de nuestra propia comunidad universitaria y miembros de nuestro pueblo platense y de la región, todos acompañando este proceso y este modelo que nos entusiasma y que respalda tanto a la universidad pública. Muchas gracias. Quiero decirles que esta es una universidad de las antiguas universidades de nuestro país y de las grandes universidades de nuestro país. Y estamos orgullosos de serlo. Este año hemos cumplido 115 años y todavía seguimos teniendo dolores de crecimiento. Los últimos años han sido muy importantes para la Universidad Nacional de La Plata. Somos una comunidad de más de 150.000 personas en una región como la nuestra, entre estudiantes, trabajadores docentes, trabajadores no docentes. Esto nos genera una tremenda responsabilidad. Como universidad grande y como universidad antigua, nos enorgullece poder decir que en los últimos cinco años hemos crecido en más de 20.000 alumnos. Esto significa que no hay cuota de crecimiento para la universidad. Y no es cierto que las universidades chicas que se crean cerca nuestro, achican a las universidades grandes. Por el contrario, hemos hecho una alianza estratégica con la Universidad de Avellaneda, con la Universidad de Quilmes, con la Universidad de Florencio Varela, comprometiéndonos con nuestra área de influencia que es de más de 3 millones y medio de personas preocupados por estar en cada uno de los pasos que la región busca por mejorar su calidad de vida. Estamos orgullosos de nuestros investigadores y de nuestros tecnólogos que cada vez producen más proyectos de investigación asociados al desarrollo de nuestro país y de nuestra región. Y estamos orgullosos del compromiso social de nuestra universidad, cada vez más cerca de su gente, formando parte del mapa social, naturalmente del mapa social de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestro país. Y esto no es casualidad. Hemos hecho un gran esfuerzo, compañeros de la universidad, de nuestra comunidad universitaria, para poder crecer de esta manera, pero no lo hubiéramos podido lograr si no hubiera existido esta década de crecimiento y de respaldo a la universidad pública. Quiero agradecer en la figura del abogado Martín Gil, nuestro secretario de Políticas Universitarias, colega, esforzado colega, ex-rector de la Universidad de Villa María, con el que hemos compartido el esfuerzo de todos estos años para hacer crecer la universidad pública. Quiero agradecerle y poner en su nombre el esfuerzo que este gobierno y que este modelo ha puesto para que nos podamos desarrollar y crecer con alegría. Quiero agradecerle, Ministra, especialmente usted, doctora Alicia Kirchner, ya es un ícono del desarrollo social en la Argentina por todo lo que ha hecho en esta última década. Y nosotros lo sentimos así porque lo hemos encarnado en la propia Universidad Nacional de La Plata. Estamos agradecidos por su comprensión y por su esfuerzo, por el respaldo a universidades como la nuestra para permitirnos crecer y para permitirnos desarrollar nuestras propias políticas sociales. Muchas gracias, Alicia. Quiero agradecer a su equipo y a un graduado de esta casa y a un amigo entrañable como es el contador Carlos Castañeto. Hombre difícil de traer a estos actos. Sin embargo, nos está acompañando y nos está acompañando siempre. Hacía mención el locutor del apoyo que recibimos del Ministerio de Desarrollo Social para poder ampliar esas aulas tan necesarias en nuestra Facultad de Trabajo Social. Una de nuestras nobles facultades, creada hace solo siete años y que se debatía con un tremendo esfuerzo y monedita sobre monedita para poder crecer y para poder tener lugares adecuados para estudiar. Y cuando el Ministerio nos dio los recursos para comprar los materiales que se sumaron a los nuestros para poner la mano de obra y poder terminar estas aulas, bueno, nos llenó de alegría porque la Universidad se llenó de obras y se llenó de obras de esta manera, con el esfuerzo conjunto, con la solidaridad, con estos valores de comprensión del Estado con el Estado y del Estado comprometido con su sociedad. Le agradezco mucho, Alicia, por ese aporte en particular. Le agradezco por su ayuda incondicional para que la Universidad pudiera volver a abrir el comedor universitario. ¿Se acuerdan de nuestro comedor universitario? Después de 30 años pudimos abrirlo otra vez y hoy es el comedor universitario más grande que tiene este país. Y además, gracias al Ministerio podemos garantizar y gracias a su gestión podemos garantizar que aquellos chicos que no tienen recursos para poder acceder a la vianda lo pueden hacer gratuitamente. Esto es una política revolucionaria y se le agradecemos, Alicia. Quiero agradecerle por la experiencia que estamos desarrollando en este plan transformador, paradigmático, como es el Argentina Trabaja. Haber involucrado a la universidad pública en este plan, tener hoy, después de dos años de trabajo conjunto y de mucha paciencia del Ministerio con nosotros para poder ordenarnos y para poder aportar a que la gente aprendiera un oficio y lo plasmara y lo hiciera con expectativas de poder insertarse en el mundo del trabajo. Bueno, hoy tenemos 35 cooperativas funcionando, hoy tenemos toda una vida de relación con nuestra clase trabajadora y nos sentimos importantes como universidad por estar al lado de ellos. Muchas gracias, Alicia. Quiero agradecerle porque bueno, hoy estamos abriendo este canal universitario del cual estamos tan orgullosos. Usted nos ayudó a comprar ese transmisor otra vez, monedita sobre monedita para, tal cual, como decía Néstor, me agrega Alicia, y esto es lo que hemos aprendido a hacer, a crecer con todo el esfuerzo. Y este canal nos llena de orgullo por tanta cosa. En esta universidad, que como recordaba nuestra Presidenta hace 15 días atrás, tiene el orgullo de tener la radio universitaria más antigua del mundo, creada en 1923, hoy tiene el orgullo de tener el primer canal hijo de esta ley que estamos queriendo que termine de implementarse de una vez por todas y nos permita a todos crecer de la competencia y la integración y la democracia de los medios. Desde esa condición, entonces, querida Ministra, querido Panel, queridos amigos, es que esta universidad celebra la apertura, la puesta en marcha, agradece tanto apoyo para que hayamos podido contar con nuestra esta nueva herramienta moderna de comunicación como es el Canal 56 de aire público gratuito con acceso a la mejor tecnología digital a la alta definición. Gracias por todo en nombre de toda la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Fernando de la Oro. Vamos a pedirle ahora al señor Director del Canal de la Universidad, licenciado Luciano Sankinetti. Y vamos a pedirle también al señor Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Zabatella, que por favor se acerque para hacer este cumplimiento de esta placa conmemorativa. Para la puesta en marcha justamente de la señal digital de TV Canal Abierto de la Universidad Nacional de La Plata que financió la compra del primer transmisor digital para su funcionamiento. La inversión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asciende a más de 500.000 pesos. Invitamos también entonces a la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner, voto al señor Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al director del Canal Tierra Universidad junto con la placa de comunicación. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Presidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado el señor Tristán Bauer. Felicitaciones a la Universidad del nacimiento de este nuevo canal. Son nuevos tiempos los que estamos viviendo, tiempos de construcción, los que alguna vez nos tocó dar el nacimiento a Canal Encuentro hace ya algunos años, los que estamos haciendo todos los días acá Martín Bonavetes director de Canal 7 de la Televisión Pública transformando nuestra televisión, los que hacemos paca-paca, los que estamos construyendo el nuevo canal de deportes también junto a Alicia Deporte B. Estamos al lado de esta universidad en este nuevo tiempo. Martín Sabatella estamos también al lado tuyo en estos tiempos de plena vigencia de nuestra ley de esa ley de la democracia que dejó atrás la ley de la dictadura y que le dio nacimiento a todos estos espacios que estamos celebrando. Ya no vas la única voz de los poderosos, ya no más los monopolios y abrir la puerta a las nuevas voces, a las nuevas imágenes, transformarnos todos en creadores de una nueva verdadera, profunda, intensa cultura nacional. nunca me veo olvidar y estábamos ahí con Demirosi cuando estuvimos en Bariloche, aquel abrazo entre Cristina y Lula y el nacimiento de la televisión digital argentina hermanada con América Latina. Bajo los signos de estos tiempos de transformación, de construcción, nace el canal universitario de La Plata, estamos todos junto a ustedes, los mejores deseos y adelante, adelante, con toda la fuerza, seguro que así vamos a vencer. Muchísimas gracias. Bueno, las palabras del señor presidente de la televisión argentina, el presidente de la televisión argentina, Buenas tardes a todos y a todas, la verdad es que una profunda alegría estar acá, poder compartir esta hermosa fiesta en esta universidad, compartirlo con los compañeros y con la ministra aquí en esta mesa de hombres y mujeres que tenemos los mismos sueños y peleamos por las mismas cosas. Por supuesto, también un acto profundamente democrático que es la inauguración de este canal de televisión universitaria que hace a la democratización de la palabra, ¿no? Entonces, son actos de gobierno y actos de gestión que hacen a profundizar y ampliar nuestra democracia y eso me parece extraordinario y eso tiene que ver también con el espíritu de la ley como decía Tristán. La verdad que hoy estar inaugurando este primer señal o primer canal universitario hijo de esta ley de servicio de comunicación audiovisual nos llena el orgullo porque también sabemos el rol de las universidades en todo el debate previo a la ley en todo el compromiso que han tenido las universidades como espacio de pluralidad de diversidad del debate de ideas de búsqueda ¿no? de búsqueda profunda de la comunicación popular de la democratización de la palabra de la búsqueda de las distintas voces de que esas voces puedan estar en el centro de la escena pública puedan ocupar su lugar esas universidades que con la coalición de radiodifusión democrática con los gremios del sector con las distintas organizaciones populares de los gremios de la política de los movimientos sociales de la academia debatieron en cada rincón de la patria la necesidad de tener una herramienta que democratice la palabra y esa militancia histórica que hoy decía el vicegobernador que estuvo aquí presente casi 30 años de debate en la búsqueda de una herramienta que deje atrás esa norma oscura de la dictadura militar y que se encontró entonces con un gobierno con un gobierno que vino a distribuir y en este caso también entonces a distribuir con equidad la palabra felicitaciones a todos al presidente de la universidad al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la universidad que han puesto en marcha esta señal o este canal de TV universitaria y un gusto obviamente compartir esta mesa con la ministra de desarrollo social muchas gracias a ustedes y por último y como cierre de este acto inaugural hará uso de la palabra la señora ministra de desarrollo social de la nación y presidenta del consejo nacional de coordinación de políticas sociales doctora Alicia Kirchner la verdad que estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes este momento tan especial recién Sabatella decía la importancia de la distribución de la palabra y yo pensaba que bueno ya hablaron todos ¿no? hablo rector hablaron las distintas autoridades acá en la mesa y ya casi no me queda que decir en esto de la distribución de la palabra pero bueno vamos a hacerlo desde el sentido como vemos como gobierno nacional estas cosas que hoy pasan en la Argentina políticas sociales y voy a hacer un espacio especial cuando llegamos al ministerio de desarrollo social de la nación se pensaba en políticas sociales de una mera manera asistencial la política era dar al otro al que menos tiene pero desde una posición yo estoy acá y vos estás allá era simplemente levantar los heridos que el modelo neoliberal había dejado en el camino y la verdad que los únicos programas que se debatían eran los alimentarios sin quitarle la importancia que tiene la política social va al desarrollo de la persona a la construcción colectiva de las comunidades al desarrollo del país y a partir de ahí lo digo sin soberbia pusimos una bisagra en lo que se dice en políticas sociales las políticas sociales entonces se construyen colectivamente y hace un rato le decía a Sabatella mira ayer estábamos trabajando en balance social en responsabilidad social otros días estoy trabajando articulando con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo y con otros ministerios con organizaciones sociales la política social está metida en el corazón de la Argentina no solamente en los grandes centros urbanos está en el impenetrable está en la cordillera está en el este en el oeste en el norte y en el sur pero está con esta mirada la de la transformación está con la mirada de la igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades esa es nuestra obligación llegar a lo largo y a lo ancho del país con todos y todos los que creen en la igualdad de oportunidades y de esa manera trabajar por eso querido rector lo que estamos haciendo es simplemente lo que nos pidió Néstor abrir muchas avenidas de la patria para poder llegar a cada argentino y argentina y hoy con esa fuerza y ese coraje sostiene nuestra presidenta que no baja los brazos pese a los escollos o problemas que muchas veces le quieren poner una universidad pública en este caso una universidad platense acá se recibieron Néstor y Cristina acá esta ciudad fue cuna de muchos compañeros que abrieron caminos muchos están otros no están esta querida ciudad de la plata donde yo también estudié tiene todo un contenido tiene todo un sentir que yo sé que sin mucha palabra ustedes comprenden lo que les quiero decir por eso yo no creo que haya cosas impensables e imposibles yo creo que cuando uno tiene bien marcado el rumbo cuando uno sabe a donde quiere ir todo es posible porque si se hace desde construcciones colectivas desde responsabilidades compartidas y con una meta que es transformar las realidades se llega decías vos Martín que la política es el instrumento sí señor la política es el instrumento para las transformaciones sociales es la madre de las transformaciones sociales lo que no es madre de nada es la politiquería barata que no sirve para consolidar ningún camino y que no sirve para consolidar un país pero nosotros estamos sumados a esa política que cree en el cambio que cree en cada argentino y argentina de este país y que haya en esta universidad primero una radio que tiene más de 120 años y hoy un canal es todo un símbolo es todo un ícono es la palabra es la distribución de la palabra es terminar con esos monopolios que tanto más le hacen a la argentina porque no solamente no informan bien sino que se ocupan todos los días de difamar de mentir yo me preocupo por ellos pero más me preocupa que haya mucha gente que lo siga y no se hayan dado cuenta lo que es el monopolio por eso yo creo en la distribución de la palabra creo en la participación que este canal se aprueba constante de ello que tenga la apertura para ello y no tengo duda si están en la universidad construyamos entonces sueños construyamos pasiones construyamos cultura cultura popular construyamos colectivamente solo desde la construcción colectiva se alcanza esa fuerza que se hace pasión y que transforma por eso gracias por por este recibimiento la verdad que con esto me gustaría agarrar el micrófono y seguir teniendo la palabra pero como van a entender que puedo llegar a monopolizarla y no quiero hacerlo les digo simplemente gracias y hasta pronto fueron las palabras de la señora ministra del desabrazo social de la nación presidenta del conceso nacional de coordinación y políticas sociales doctora Alicia Quintel de esta forma estamos por finalizado este acto muchas gracias a todos por la presencia y hasta la próxima